Así lo dijo. Pronto vamos a estar en una expo Aragua, ya estamos nosotros con una probabilidad de transporte funcionando, vamos a tener nuestra ladería 4F, vamos también a tener la probabilidad de los pescadores, vamos a seguir nosotros sumando esfuerzos para consolidar Aragua como Aragua Potencia Económica. Así lo dijo.